El chavismo está en la calle Esta fuerza popular que ha construido el comandante Hugo Chávez Es una fuerza para la paz, para la estabilidad, para la independencia nacional Pero también es una fuerza para defender el mandato que le dimos a Chávez hacia el 2019 Pero también es una fuerza para defender el mandato que le dimos a Chávez hacia el 2019 Pero también es una fuerza para defender el mandato que le dimos a Chávez hacia el 2019 Pero también es una fuerza para defender el mandato que le dimos a Chávez hacia el 2019 Pero también es una fuerza para defender el mandato que le dimos a Chávez hacia el 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!